¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a este nuevo gameplay del juego LEGO Star Wars The Complete Saga. Así que espero que les guste. Lo habíamos dejado en el episodio 2, el ataque de los clones. Y teníamos que hacer el capítulo número 5, que es Caballería Aérea. Así que vamos a jugarlo en modo historia y ¡comencemos! Vale chicos, pues ya estamos aquí en nuestra super nave. Me parece que no podemos elevarnos más. Y aquí tenemos un minikit. Este es el primero de 10. ¿Saben? Pues lo que no consigamos ahora, vamos a conseguirlo en el modo libre de este nivel. Vale, genial. Estamos destruyendo a todas esas naves enemigas. Y tenemos que tener mucho cuidado con esos rayos láser. Aquí tenemos otro minikit. Este es el segundo. ¡Anda! Nos destruyeron. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Destruimos más naves enemigas. Tenemos aquí pulchado para usar el cable de remolque de este deslizador móvil. Vale, ahí tenemos algo así como una bomba. Tenemos que destruir a todos esos enemigos. Tenemos por ahí. Vale, muy bien Ya que así Destruimos a todos estos nuestros enemigos Oh no Me volvieron a destruir Bueno, no pasa nada Anda ¿No se puede elevar mi nave? Vale, tenemos que ir A ver otra de estas bombas Aquí hay una barrera de seguridad Que no nos deja pasar ¿Pero qué tenemos por aquí? Vale, hay uno de estos interruptores Pero tenemos que venir con uno Como una nave Con una nave Como el que está en esa pantalla Vale, vamos a Seguir avanzando Vamos a llevar esta bomba Hacia ese lugar Muy bien Aquí tenemos más moneditas Hemos conseguido Muchas por ahora Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a avanzar lentamente Vamos a eliminar a todas Estas naves enemigas Y por aquí tenemos otra bomba Vamos a ir bastante Lento para Ahí tenemos nuestro Tercer minikit Vamos a eliminar Todo lo que tengamos En nuestro camino Vale, genial Vale, genial Vamos avanzando Bastante bien No Se me fue Mi bomba Y ahí teníamos Un ladrillo de lego rojo Así que Está bastante bien Pero tenemos que ir Por Otra bomba Ups No puede ser Me quitaron Todos mis corazoncitos Prácticamente me queda solo uno Muy lento Y vamos a llevar Nuestra bomba Así a este lugar Y de esta forma Pues vamos a conseguir Nuestro cuarto Minikit Pero para seguir avanzando Pues necesitamos Otra de esas bombas Y está bastante Complicado Conseguir Varias moneditas En este nivel Y aquí Me están destruyendo Bastante Rápido Y de esa forma Pierdo más Moneditas Vale, vamos a ir No puede ser Aperde otra vez Mi bomba Y otros dos corazones Hay que tener mucho cuidado Con estos Rayos láser Ahí está Solo tengo Un corazoncito Voy a tener que autodestruirme Para recuperar todos los corazones Ahora sí vamos a ir Lento pero seguro No puede ser Me quitaron otra vez Casi casi todos los corazones Vamos a intentar ir Lentamente Quiero llevar estas bombas Hacia esas torres Que generan Ese Ese campo de fuerza Muy bien Muy bien Necesitamos una bomba más Casi estamos perdiendo Casi estamos perdiendo Todas nuestras moneditas Vamos a dar un cero Y no vamos a dar un cero Y no vamos a dar un cero Vale Enganchar mi bomba y de esta forma pues ya podemos seguir avanzando nos costó un poquito pero conseguimos avanzar vale aquí tenemos más enemigos más rayos láser besos y por aquí tenemos nuestro quinto minikit aquí tenemos otro minikit este es el sexto que conseguimos en este nivel pero nuestra barrita de lego amarilla no ha avanzado mucho bueno nos han destruido varias veces aquí tenemos nuestro séptimo minikit vamos a enganchar una de estas bombas y me parece que tenemos que llevarla hacia esos proyectores de rayos láser que nos destruyen de esta forma ahí está uno menos vamos a ir por esas moneditas que se quedan hay que intentar conseguir todas las que podamos ahí está destruimos uno de esos proyectores de rayos láser nos destruyeron nos destruyeron pero afortunadamente recuperamos nuestras moneditas moneditas ahí está muy bien vale podemos destruir todo esto de esta forma también vamos a conseguir más moneditas más moneditas ahí está muy bien y de esta forma conseguimos el octavo minikit ahí a lo lejos estoy viendo otro minikit pero primero vamos a engancharnos de todas estas naves enemigas de esta forma pues vamos a conseguir el noveno minikit lo cual está bastante bien vamos a engancharnos esta bomba y de esa forma destruimos otro de esos rayos láser ahí está muy bien estamos bastante bien por ahora hemos conseguido 9 de 10 minikit pero estoy buscando si es que vamos a conseguir el que nos falta para completar los 10 anda vamos a engancharnos con otra bomba por aquí ahí está nuestra bomba ahí lo tenemos ya solo nos falta uno de estos rayos láser más que puedo destruir destruir todo esto le dan más moneditas afortunadamente conseguimos avanzar nuestra barrita de lego amarilla lo tenemos muy bien lo tenemos muy bien lo tenemos destruir todo esto y de esta forma conseguimos el jedi auténtico vale chicos de esta forma hemos completado este nivel se ha desbloqueado el juego libre también conseguimos el ladrillo de lego rojo rayos de blaster explosivos se desbloqueó la cañonera de la república y afortunadamente conseguimos el jedi auténtico conseguimos un montón de moneditas aunque perdimos demasiadas pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 minikits así que está bastante bien ahí está un ladrillo de lego dorado por el nivel completado y otro por el jedi auténtico vale chicos espero que les haya gustado este gameplay no se olviden de dejar su like suscribirse si no lo están y nos vemos en el próximo video